Pues llegó el jueves y hoy es día de estrenos, ya saben, en plataformas, así que les voy a dejar por aquí unas muy buenas recomendaciones. La primera de ellas, en Netflix llega La Escuela del Bien y del Mal, esta serie, vamos a decir saga, porque se supone que es la primera de las cintas que se van a lanzar, que se llama La Escuela del Bien y del Mal, y que además, pues Netflix está llevando a la pantalla grande, por ahí un poco hablando de esta dicotomía entre cuando eres joven y que quieres aprender lo bueno, lo malo, muy al estilo de Harry Potter, que eliges como un bando, y además, pues intentan crear un universo propio que no les sale, déjenme decirles, pero bueno, por ahí se las dejo. La verdad, las actuaciones de Michelle Yeo, de, en este caso, Kerry Washington, y también de Charlize Theron, están rescatables, pero pues es parte de lo que se lanza esta semana, así que se las dejo, ya saben, La Escuela del Bien y del Mal, déjenme sus comentarios a ver a ustedes qué les pareció aquí, yo la verdad es que no la disfruta tanto. Pues llegamos también el fin de semana a Amazon Prime y llega este día 21 con el estreno de una muy buena película que se llama Argentina 1985, que nos habla un poco de un par de abogados, fiscales particularmente, que se van a enfrentar a la dictadura militar más fuerte que ha habido en este país sudamericano, donde además, bueno, pues narra la historia de Julio Estrasera, este abogado y el equipo jurídico que peleó sin darles tregua ante esta dictadura argentina. Con las actuaciones de Ricardo Darín, de Peter Lanzani, de Alejandra Fleschner, esta cinta dirigida por Santiago Mitré llega a las plataformas, pero también la van a poder encontrar ahí en la Cinetech, así que Argentina 1985 ya está también en Amazon Prime y se las recomiendo. La que no tuvo oportunidad de verla en las salas de cine y que por ahí había estado unos días y después la quitaron, ahora que está todo este lanzamiento nuevamente en salas de cine de la nueva cinta de DC Comics, pues llega nada menos que el día de hoy Wonder Woman 1984, La Mujer Maravilla 1984, esta secuela donde vemos ahora a Diana Prince, que pues ha tratado de mantenerse como un poco al margen de la vista pública, haciendo el bien, pero tratando siempre de ocultarse. Y aquí, bueno, pues en 1984 lo que va a haber de pronto es todo un conflicto en el cual vemos a Pedro Pascal haciendo un papelazo interesante, por ahí su parecido concierto presidente norteamericano de pelo naranja. Y además, pues vamos a tener por ahí también un poco esta historia de amor con Chris Pine, que de pronto como que se revive, que no se revive, así que se las dejo. Wonder Woman 1984 particularmente no fue muy de mi grado, pero se las recomiendo para que la vean este fin de semana en HBO Max. Bueno, pues Disney Plus se está yendo con todo, obviamente sobre lo que más likes o más vistas genera, no es para nada raro y llega nada menos que esta, este documental. No sé si es falso documental, déjenme decirlo, pero este documental que habla acerca de cinco amigos, Park Seo-jung, Big Boy, Sho Woo-chik, Park Hyun-chik y B, todos ellos integrantes de BTS, que la verdad es que ahora los vemos fuera de las canchas, fuera de los escenarios, fuera de toda esta parte para verlos descansar, cómo pasan sus vacaciones, qué es lo que hacen ellos en su tiempo libre y aparte pues un poco también para generar ingresos durante sus vacaciones. Así que se los dejo, se llama In The Soup Free Incation, que ya llega a Disney Plus esta semana para que la puedan ver y disfrutar en las plataformas. Finalmente, llego con una serie española buenísima, disfruté mucho la primera y Star Plus llega, además de lo que les recomendé la semana pasada, llega con una muy buena serie que se llama Nasdrovia. La segunda temporada van a poder ver la primera también dentro de la plataforma, pero Nasdrovia pues es una serie española que nos habla un poco de dos abogados que deciden abrir un restaurante, pero ruso. Y además, bueno, pues en esta parte se comienza todo a complicar porque la mafia rusa pues le encanta el menú, se hacen los favoritos y pues todos sus negocios los tratan por ahí en el mismo sitio. Entonces, eso sucedió en la primera temporada. Para esta segunda vamos a ver por ahí un asesinato que se comete al final de la primera temporada y que ahora va a ser como el inicio de esta segunda, con persecuciones, con gente que va a tratar de escapar de la mafia y la verdad es que se pone deliciosa. Por ahí estamos todos esperando que no sea una tercera temporada. Si no se da, bueno, pues esta puede ser la segunda y la última, pero el final es muy agradable. Así que se los dejo Nasdrovia, segunda temporada ya está en Star Plus.